Jornada 24 del Brasileirao 2017, Botafogo en el Nilton Santos de Río de Janeiro, recibiendo al Peixe, a Santos, que llegaba en el tercer lugar de la tabla de posiciones. Joe Paulo al minuto 23, con la primera preocupación para el Peixe. Buena tajada de Vanderlei. Otra más del golero visitante, ahora ante el remate de Leo Valencia. Bruno Silva llegaba con este zurdazo violentísimo, se lucía otra vez Vanderlei, que había sido figura frente al Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores de América. Se lo perdía Rodrigo Lindoso por arriba del larguero tras un buen contragolpe de Botafogo, pero quería más el bota. Y así estaba Rodrigo Lindoso para clavarla con ese derechazo y poner las cosas uno por cero tras la buena asistencia de Bruno Silva. Pase atrás. Gran gol de Rodrigo Lindoso. Y cuando expiraba el primer periodo, tres minutos después del gol de Lindoso, parecía Guillerme con ese cabezazo tras el centro de Luis Ricardo para el 2 a 0. El equipo de Ventura, Jair Ventura. Se iba el primer tiempo, la gente de Botafogo disfrutaba el triunfo parcial. Ya en el segundo periodo a los 61, Roger encaraba, se iba hacia el arco, buen derechazo, afuera. Santos llegaba a los 64, Orinio, zurdazo, desde larga distancia, se desviaba en Emerson Silva, giro de esquina para Santos. Aquí se lo perdía Botafogo. Gilson. Leo Valencia a los 82, con otra llegada para Botafogo, que pegaba en Luis Felipe, y Vanderlei terminaba sacando. Orinio nuevamente probando, con un zurdazo, pero que no prosperaba. Y a los 90, Santos quería su gol, sin embargo, el remate de Serginio, pegaba en el palo, se salvaba, Gatito Fernández, tras el centro de Mateus Oliveira, que había ingresado desde el banco de sus puentes. Gano Botafogo, 2 a 0, y se arrima el grupo de arriba.